Marce, contame. Y seguimos acá con Natalia Lobo. Estamos charlando. Qué barba. Un poco de todo de su carrera. Qué lindo que vine, chicos. Son divinos. Se encanta que yo viví. Tommy, tenías razón. Son re buenos. Tenías que venir. ¿Tenías miedo? ¿Tenías que viste las notas a vos? Y más o menos. A veces es raro llegar. Una vez que estoy, estoy. Pero también depende de quién te hace la nota y cómo... Viste, porque nosotras somos geniales. ¿Qué? Son geniales. Obvio. Sí. Natalia, antes hablabas de un antes y un después cuando hiciste... Ella en mi cabeza. Pero también recuerdo que marcaste en algún momento también un antes y un después cuando sentiste que necesitabas empezar a laburar de actriz para vivir y tomarte la profesión en serio. Sí. Sí, cuando nació mi hijo creo que fue. Cuando nació tu hijo. Porque viste que cuando uno tiene un hijo las cosas... Te camodifican. Ocupan el lugar que tienen que ocupar. Claro. Se acomodan. Se acomodan. Se acomodan. Se acomodan, todo se pone concreto. Porque si no uno está muy con uno y si yo podré y si esto... Como que estás como metida en una cosa. ¿Viste? Sí. Delirante. Delirante. Y no sé. Y las dudas y no sé qué. Y como yo venía con esto de que la música y actuar y había sido modelo y era linda y... Tenía un cuerpo genial. Y era increíble. Era lo más. Era lo más de lo más. No, no, yo la veía en el gimnasio. Iba al mismo gimnasio que ella. Una constancia. Una constancia. Qué bueno eso. Bueno, bien. Tengo una cómica. Seguís haciendo ejercicio gimnasio. Ahora estas últimas semanas, no, porque como les dije, no estoy bien. Se está hablando para cantar. Claro, estoy que vuelvo al pasado, que salgo, que entro al ligo. Entonces puse toda la energía en cantar. Pero estás haciendo crossfit, que es una locura. Yo también hago crossfit. ¿Sí? Sí, sí, sí. Terrible. Ay, pero no estoy... Yo llego, el productor enmascarado me dice, basta de crossfit. Pero yo voy a Big Crossfit que me... El productor me dice, basta de crossfit. A mí me dicen que estoy loca. No, pero me hace bien a mí. ¿Viste que hace bien? Porque ahí me cuidan donde yo voy. Igual estamos un poco locos. Estamos un poco locos. Porque hay cosas como... Hay días que digo, yo no voy a poder. No, pero hay diferentes niveles, Chami. No, claro, aparte te llevas un lugar, claro. O sea, yo estoy y te cuidan. Sí, pero como yo soy medio marín, que yo hago todo. Que sí, sí, que hay que hacer, que hay que hacer. Yo puedo, yo puedo. Hay que hacer hasta donde uno puede. Y también hay que ser consciente con esto del certificado médico, que te piden en el lugar y demás. Hay que tener cuidado. El crossfit es para un momento y una etapa del año, ¿no? Es para todo el año, todo el tiempo. Sí. Bueno, pero siempre hago. Vengo corriendo. Ahora hace 20 días que no voy, les mando un beso a mis compañeros. Que se armó un grupo lindo y me extrañan. Pero ahora no. Hace 20 días que no, porque me di cuenta que tenía que guardar la energía para... Aparte, gastas mucha energía, te te vuelves... No, te quedás muerto. Sí, sí, sí. Es muy fuertísimo. Sí, es muy fuerte. Y además también con la emoción, porque digo, este show también tiene que ver mucho con algo íntimo de tu ser, que también lo vas a sacar afuera. Entonces imagino que estás muy movilizada por todo lo que te pasa. Muy movilizada y no sé lo que va a pasar. ¿Entendés? Bueno, ya se sabe. No, viste que es re loco. Aparte, qué lindo clásico y moderna. Porque artistas consagrados, artistas maravillosos en ese lugar. Sandro. Clásica y moderna. Es mítico ahí en la calle Callao. Sí, sí, sí. ¿Qué hacía Chico Novarro si empezaron ahí los famosos? Arráncame la vida. Arráncame la vida. Con Andrea Tenuta. Sí, cantó gente como Ligia Piro, que para mí Ligia Piro. Tiene una de las voces más increíbles, engrosa, en serio. Otra que tiene la música. Por eso está nerviosa, Nati. Viene claro. ¿Por estar también ahí? No, no, no. Por estar ahí no. No, estoy movilizada, ¿viste? Porque es como... Está muy permeable. Sí, es sentarme acá. Sí, te veo como muy permeable, muy emocionada con los ojos. ¿Vos viste los espectáculos de Soledad Villamil? Sí, a mí me encanta Soledad. Es algo así como lo que hace Soledad. Ahora hace mucho que no la veo. No sé qué hace Soledad ahora. Canta, canta. Sí, 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 pero... Canta, recita, tiene... No, lo mío es muy sencillo. Está perfecto. Yo creo que vas contando parte de tu vida y metés canciones que tienen que ver. Yo creo que sentí que el primer paso lo tenía que hacer como lo más esencial y simple posible. ¿Está bien? Sin grandes... Claro. Porque si yo me subo a esto, ya me voy. Claro, obvio. ¿Entendés? Otra vez vuelvo a actuar. Sí. Entonces como que sentí que tenía que sentarme y cantar las canciones que a mí me acompañaron a lo largo de mi vida. Las canciones que fueron importantes, las canciones que me hubiera gustado cantar y no canté. Y como sacar de adentro lo que quedó para cerrar una etapa y seguir, ¿no? ¿Tenés ganas de claro? ¿Va a venir a verte? No. ¿No? No. ¿Le invitaste? No, no hablemos nunca más. Ah, ¿no? ¿Cómo fue ese viaje para llegar a conocerlo? Y fue fuerte porque yo lo conocía de muy chica y no tenía un recuerdo. Tenía fotos, discos que él me mandaba. Le era como la imagen, era el Che Guevara, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Entendés? El revolucionario que un día se exilió, músico, bohemio, joven, flaco, lindo. Era como que tenía como, ¿viste? Como un álogo. Y cuando terminé el colegio, hice un año al conservatorio y lo fui a ver. Y fue fuerte porque es encontrarse con alguien que es lo que le debe pasar a Carlotto con su nieto. Con alguien que es como vos. Es parte de vos. Que es parecido a vos, que tiene tu cuervo, que tiene tu sonrisa y que no lo viviste. Y no lo conocés. Entonces hay una relación que no sé. Y entonces mi papá, ahí me di cuenta que mi papá... Hay una reconstrucción del vínculo también. Sí, pero mi papá era el marido de mi mamá. Claro. Que es el que había estado conmigo. Lobo, ¿no? Lobo es mi papá. Por eso ahí llegué y dije, cuando me preguntaron a una agencia modelo cómo te llamás, no dije Sarraute, que es mi apellido. Dije Lobo, porque me di cuenta que el vínculo se construye en el día a día. ¿Pero siempre sabés que era el apellido de tu papá o...? Lo empecé a usar cuando empecé a una agencia de modelos en Barcelona, que empecé a ser modelo y me preguntaron cómo te llamás. Dije Lobo, que es el de mi padrastro. O sea, Sarraute lo usé en el colegio, que es el real. ¿Y ahí cómo fue? ¿Y el encontrarte con tu papá? Te encontraste cara a cara, lo viste, hablás. ¿Y qué pasó ahí? Casi me muero, pero salí viva. Porque tuviste muchas horas para pensar también. Años. No, pero digo, ese reencuentro en ese viaje. Digo, ¿tuviste mucho? Sí, yo tenía la excusa perfecta. Yo tenía la excusa que yo tenía un novio que se llamaba Papín. Que era pintor, que era novio también de Matilda. Después, ese es otro tema. Ese es otro tema. Una un bombón. Y se había ido a vivir a España. Entonces yo fui como atrás de él, ¿entendés? Como que tenía la excusa de que no iba a ver. Iba a ver a mi papá, pero no. Pero no. ¿Entendés? Entonces como que fue como encubierto, ¿entendés? Entonces yo me fui a vivir con Papín. Igual vivía a tres cuadras de la casa de mi papá, pero... Y fue fuerte. Sí. Fue fuerte, la verdad que sí. ¿Le dijiste todo lo que querías decirle? Sí, casi todo. ¿Y él? Y él es músico. No sé que nada. ¿Cuánto hace que fue? Los músicos son músicos. ¿Cuánto hace que fue? ¿Cuánto hace que fue al colegio? Más de 20 años. ¿Y no lo viste más? Y lo vi un par de veces más. Pero viste que las relaciones se construyen, ¿no? Qué impresionante. Todos tenemos historias. Seguro. Totalmente. Bueno, ¿cuándo vas a estar en Clásica y Moderna? Voy a estar los jueves de septiembre a las 21 horas con el gran maestro Daniel Prajier que me va a acompañar y un contrabajo y una batería y espero que suene lindo y espero hacerlo con el corazón y con la máxima entrega posible. ¿Lo vas a hacer así? Vamos a ir a ver. ¡Ay, sí! Con el productor enmascarado. Con el productor enmascarado. Gracias, Natalia. Fue un placer tenerte y que nos hayas contado un poco. Muy divina. Gracias. Son divinas. Natalia, luego con nosotros aquí en Viva la Tarde. Gracias.